Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un vídeo más. Hoy conoceremos la trágica historia de Blanche Monnier. Quédate y escucha esta historia de horror. Era 1876, donde una joven de 26 años, una chica bella, alegre, muy social y con una familia francesa adinerada, ella se llamaba Blanche Monnier. Su familia era aristócrata, los cuales hombres defendían a la realeza y por consecuencia odiaban a los republicanos. En esa época, ser aristócrata se trataba de una vida con dinero y lujos, por esa razón Blanche contaba con una vida tranquila, posicionada y con bastantes lujos. Un día, la chica conoció a un abogado más viejo que ella, pero que se enamoró perdidamente. Pasaron los meses y de la nada, Blanche Monnier desapareció sin dejar ningún rastro. Su familia decidió llevar el caso a los ojos públicos. Un poco tiempo después, en 1882, su padre falleció y poco tiempo después, el abogado del cual la chica se había enamorado tanto. Esto desconcertó a los agentes que investigaban el caso, ya que se creía que había escapado con el abogado y nadie supo nada. Poco a poco, se empezó a olvidar el caso de la joven Blanche Monnier. Pero entonces, ¿dónde se encontraba la joven? Ocho años más tarde, en 1901, el fiscal general de París recibió una carta anónima que decía, señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un acontecimiento excepcionalmente serio. Me refiero a una solterona que está encerrada en la casa de la señora Monnier, casi muerta de hambre y que vivía sobre su basura podrida durante los últimos 25 años, es decir, sus propios desechos. Era una acusación seria, ya que la señora Monnier, la madre de la joven, había recibido un galardón por buenas acciones por contribuir a la sociedad. Por otro lado, la familia Monnier tenía buena reputación en el consejo y miembros de la fiscalía. Por otro lado, los testigos siempre tachaban a la señora Monnier como una buena madre y convivir pacíficamente con su otro hijo. Así que la carta desconcertó a todos, muchos eran los escépticos de dicha acusación. Sin embargo, la policía decidió visitar la casa de los Monnier. Al entrar a la casa, se dieron cuenta que no solo era cierto lo escrito en la carta, sino que era mucho peor. En el segundo piso de la casa, una de las puertas estaba cerrada con llave. Al abrirla, un olor fétido comenzó a penetrar sus narices. Una habitación oscura. En el fondo de la habitación se encontraba una mujer con claros signos de desnutrición. Se encontraba sentada sobre una cama de paja. Cuando los investigadores se entraron poco a poco, comenzaron a ver en el piso y las paredes restos de excremento y vómito. Efectivamente, esa mujer era Blanche Monnier. Los policías se acercaron e intentaron hablar con ella, pero solo gritaba y se ponía en posición fetal. Para tranquilizar a la joven, los agentes salieron de la habitación. Era inimaginable, ya que solo al salir de ese cuarto de terror, veían una casa bien amueblada, la cocina repleta de alimentos y todo bien limpio. La madre, obviamente, fue arrestada y confesó finalmente lo que ocurrió. Todo lo que le hizo a su hija fue justificado por un acto de preocupación. La madre no toleraba que ella estuviera con un hombre más viejo que ella. Ella, más conciso, dijo, y anciano fracasado comerciante que podía poner en entredicho el honor de la familia, por lo que la encerró en una habitación de la casa hasta que aceptara que nunca más volvería a ver a ese hombre. La joven Blanche Monnier se volvió loca. No pudo ver la luz del sol en dos décadas. Al encontrarla, pesaba solo 24 kilos, al haberse alimentado de los restos de alimento de su madre. El juicio contra la madre comenzó el 11 de octubre y fue acusada de actos violentos y fue condenada a 15 meses de prisión, bastante poco. Se dice que murió dos semanas después en un ataque al corazón. Blanche tenía serios problemas mentales, como la histeria anorexia, la acropofilia y el exhibicionismo, se publicó en los periódicos locales en esa época. Después de todo eso, fue enviada al psiquiátrico The Boys, donde moriría en 1913. Con respecto a la carta anónima que se le entregó al fiscal, nadie sabe quién la envió. Pero se cree, se dice, que fue una empleada doméstica de la familia Monnier, que yo creo que estaban amenazadas de no decir nada. O también se dice que fue el propio el hermano, Marcel Monnier. Y bueno, muchas gracias por entrar a este video. Es un video bastante, bueno, terrorífico, ¿no? A veces las personas que amamos nos hacen mucho daño, ¿no? Como es el caso de esta. Digo, es inimaginable. Muchos como yo, al leer la historia, al pensarla y tú al principio piensas que es el abogado, ¿no? Quien se llevó a la chica, ¿no? Hemos visto varios casos de secuestros, entre comillas, porque son como secuestros concienzados, que se van, se escapan de las familias para vivir juntos. Pero en este caso fue totalmente diferente, ¿no? Fue la madre. No sabemos, no se sabe, ponemos ahí en entredicho que la madre asesinara al padre, que estaba mejor en contra de este trato, y también asesinara al abogado, que también estaba en contra de todo esto. También se dice que ella, Blanche, tuvo un hijo con el abogado, y por eso surgió todo esto. Eso no se sabe, no está, es un mito realmente. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Y bueno, vamos a mandar un saludo, el espacio de los mártires, vamos a mandar un saludo a Thor, Thor Benson, Thor Benson, que nos comenta en dos videos, exactamente el mismo día, el video de el lugar más misterioso de Los Ángeles, el Hotel Cecil, que lo pueden ir a ver, y también el de Night Stalker, el documental de Richard Ramírez, el capítulo 2, la review y análisis, nos comenta que qué interesante, y un saludo, le mandamos un saludo a Thor Benson, y también nos pone que somos un crack. Y yo, bueno, pone Tío, entonces supongo que es de España, así que un saludo a España, un saludo a Thor Benson. Y bueno, eso ha sido todo, es un pequeño video con una historia realmente trágica, y bueno, es inimaginable, ¿no? Ustedes ya vieron las imágenes, es sorprendente la crueldad humana, ¿no? Siempre la realidad supera la ficción. Así que bueno, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente video, por favor, hagan un like, suscríbanse al canal si no lo están, y compartan en todas las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video, les habla su amigo Mundus Nox, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.